Nuevo audio de la presidenta del Congreso la vuelve a poner en el ojo de la tormenta. A su estilo, María del Carmen Alba se refiere nuevamente a una posible destitución del presidente Pedro Castillo. No quiere ir al Congreso, no tiene como defenderse, está solo. Está c***o, pero lo que quiere es hacer como que el pueblo nos halla, ¿no? Y a tipo merino, ¿entiendes? Aunque no se sabe la procedencia de este nuevo material obtenido por la prensa, ni quién o quiénes son los interlocutores, la presidenta del Congreso hace referencia a que la estrategia del jefe de Estado es hacer que la ciudadanía saque al parlamento, así como sucedió con Manuel Merino, de quien dice su gobierno fue constitucional. En otro momento se refiere a la foto que se tomó el expresidente Martín Vizcarra el 2020 con altos mandos de las Fuerzas Armadas. En su cuenta de Twitter, Alba rechazó este nuevo audio, remarcando que fue editado y está fuera de contexto. Desde el Ejecutivo, el ministro de Defensa, José Gaviria, respondió así sobre un supuesto plan para destituir al mandatario. Las declaraciones de la presidenta del Congreso, ustedes han escuchado los audios. Hay un plan para sacar al presidente. ¿Pero ustedes lo dudan? Yo pregunto, ustedes lo dudan, yo les pregunto a usted. ¿Usted duda que no existe un plan? ¿Usted duda que la señora Alba está discrepando? Yo le pregunto a usted. ¿Usted duda o no duda? No lo estamos haciendo, no lo estoy diciendo. Por favor. Este audio se suma a uno anterior difundido la semana pasada. En el audio reconocido por la titular del Legislativo, hacía referencia a que destituirían al presidente Pedro Castillo y el Congreso continuaría en funciones.